Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde se encuentren, le habla su amiga Maggi Cosmo, hoy jueves, hoy jueves que muchos estarán viendo premaciones, premiaciones del tal Gravi, ¿verdad? Eso que le interesa a la gente, los artistas, ¿verdad? Mientras tanto nosotros estamos viviendo la tercera guerra mundial, ¿verdad? Y, y por las cosas que vemos, las cosas no están nada bien, nada bien, todo va para mal, para mal y para peor. Y en masa, esas señoritas que ustedes están viendo cantando en el Grammy, no le van a dar a usted señora, hasta muchachita, no le van a dar para comer. A usted muchacha, este muchachito, esos cantantes no le van a hacer nada, no le van a dar ni un pene. Mientras tanto que ustedes los ven y ellos ganan muchísimo por las vistas y por todo, ¿verdad? Pues la mayoría de, de los seres humanos ahorita, por llamarlo así, está en total peligro, en total peligro. Mientras están viendo la televisión, mientras están viendo el telefonito que fue el TikTok y toda esta media, Facebook, todo esto, fue diseñado exactamente para traerle todo el jugo, todo el jugo, yo digo toda la energía, a todos englobar, a todo el planeta tierra. Y muy poquitos son los que están despiertos. Aquí les digo, se reúne, no sé para qué se reúne a hablar, Joe Biden con el tal chino, este Jinping de China. Ya no se debe hablar, ya no se debe hablar con nadie. Se debe actuar y se debió actuar hace muchos años. Vamos a ver qué pasó. En vez de la situación mejorarse, que nunca va a estar mejor con gente comunista, teniendo este país, dice que es democrático, teniendo relaciones con comunistas de la talla como lo fue Putin, y miren lo que está, lo que ha hecho Putin, ¿verdad? Miren el de la talla Jinping, el otro coreano. ¿Qué van a estar hablando aquí en los Estados Unidos? ¿Por qué van a estar hablando tanto, oyendo a hablar con estos nefastos? ¿Verdad? No tienen nada que hablar. Desde hace muchos años tenían, era que poner acción y no tener absolutamente nada que ver con este tipo de gobierno. Pero como todo está escrito, yo les dije, esto es un plan de hace muchos años también, un plan bien fraguado y estratégico por las élites, no nada más de los Estados Unidos, sino del mundo entero, pero que afectan a las cucarachas, que son todo el planeta, está constituido porque somos eso. Bueno, yo no soy, no soy, porque yo sí estoy bien despierta, ¿verdad? Aunque no sea ninguna letrada, ninguna profesional, ninguna profesora. No miento, como los, como decir, como los medios de comunicación donde mujeres tan bellas, donde le pasan un cuaderno, una cosa, un teleprompter, digan esto, que no dicen nada de verdad en esa, en las noticias, toda conveniencia de ellos mismos. Esto se sabe que las noticias nada más lo que hacen es decir, hace hablar acerca de los políticos y de las políticas de otros países. Solamente un fragmento muy pequeño, es verdad, como decir un 20-30% y lo demás es pura mentira, ¿verdad? Entonces vamos a hablar aquí, vamos a sacar las cartas acerca, yo voy a estar al grano aquí, decirle qué va a pasar con este rompimiento de relaciones entre China, entre China y los Estados Unidos, que va a pasar con este. Aquí les digo una cosa, que están metidos igual que los árabes estos, que no, 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 no tiene que ser musulmanes específicamente, porque hay árabes también, no va a generalizar, pero sí están los grupos estos y están ya muy agresivos, ¿verdad? Igualmente les dije que están estos grupos, pues hay una cantidad y ha habido por muchos años, muchos espías aquí en los Estados Unidos, dentro de los Estados Unidos y trabajando inclusive en el centro del gobierno de los Estados Unidos, espías chinos, señores, como lo hay también espías rusos, ¿hay o había? Sí, hasta en el army hay metidos. Sí, señores, sí, señores, se los doy con conocimiento de causas, sí. Hoy día hay gente china, no solo escámenes, ¿sabes qué son los expertos en en meterse hasta en la cuevita de un ratón, en la cuevita, hasta por dentro de las paredes, así como hacen los ratones? Los chinos, los chinos, los chinos. Bueno, y aquí no, aquí yo no voy a decir esto, estaba escrito en la Biblia, porque ninguna parte de la Biblia se hablaba de la China, se hablaba de, se hablaba de la cuestión de los israelíes, de los judíos y cuestiones de los persas, de los árabes y todas estas cosas, de las tierras del Medio Oriente, en ninguna parte escuchamos algo chino en la Biblia, así que esto no sale en la Biblia, pero esto está súper ya, es un plan ya y se sabe desde hace muchos años que los gobiernos comunistas también son formados por las élites, ¿verdad? Todo, todo es un como, como un pozo, ¿sabes? Como un rompecabezas que estaban las piezas por allá y ya el rompecabezas se está armando, pero se está armando no para el bienestar del mundo, sino para una limpieza total en el mundo, ¿verdad? con fines, este, vamos a dejarlo aquí, con fines muy maquiavélicos para el, para el humano, para el personaje que está así por la calle, que está para, para toda la población, menos para los de la élite, los billonarios, los billonarios, no millonarios, los billonarios, porque quieren, no quieren, ya están exterminando poco a poco, no solamente por medio de, de la, de esto, guerra bacteriológica con lo que pasó en el 2020, no, sino, no por medio de que se vayan a enfrentar así como se están enfrentando Israel con Palestina o los rusos con Ucrania, no, eso no es así nada más, hasta la comida que consumimos, va, está siendo súper archipeligrosa, porque la comida que consumimos también está siendo envenenada, las aguas y el aire, los elementos naturales de la tierra están siendo contaminados y el clima está siendo controlado, muchas de las catástrofes como la que está pasando ahorita, que en Islandia, es provocada, si pueden ver en otros países donde nunca nevaba, está nevando, está ahora mismo, ayer o antes de ayer, yo no sé cómo dicen que en Florida hubo una ventisca, no es exactamente un huracán, pero no lo dieron en el, en los canales del clima, del weather, sino que de repente hubo, no sé si fue un, unos vientos huracanados, pero no exactamente fue un huracán, mira, a esta fecha ya para diciembre, imagínate que nos espera para diciembre, si entrando noviembre estamos con todas estas cosas, este año 2024, bueno desde el 2020, pero el 2024, mes tras mes, mes tras mes, terremoto en no sé dónde, el volcán explotó en no sé dónde, cada mes, cada mes van habiendo más y más y van aumentando más, 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 las crisis, los terremotos, las cosas, este, los fenómenos naturales que les digo aquí, que son creados, son, están siendo creados con una finalidad, y usted ya sabe cuál es la finalidad, pero bueno, aquí no nos queda más, sino que decirles una y otra vez, estén pendientes, y bueno, vamos a ver qué va a pasar con estas relaciones ya cortadas, estas relaciones se cortan, pero no crean que los chinos este se van a quedar así, no, por supuesto que no, aquí me dice lo que le estoy hablando, viene este hombre, va a ir en verdad, viene hablando que, diciendo que el otro, lo que todos sabemos que el otro es un dictador, claro que no lo sabe, hasta un niño de cinco años sabe que el chimpín es un dictador, que Maduro es un dictador, que el otro es un dictador, todos los, todos los, los países comunistas lo sabemos quiénes son, esto se viene con esa mierda, perdón, con esa cosa de decir, oh este, es un dictador, entonces pone las cosas más complejas todavía, porque no tienes que decir nada, tienes que actuar, yo les dije, la persona mete mucho, mucho la pata cuando habla, mejor estar callado, y las personas deben ser más acción que habladuría, señores, ir a lo que van, y matar la culebra por la cabeza, que la debieron hacer mucho tiempo atrás, pero ya es muy tarde, me habla de que esto le da mucha fuerza a el chino, o a China, o a Jinping, para empezar ataques, ataques señor, señores y señores, ataques a Taiwán, que está en su cabeza Taiwán, pero no solo eso, mira aquí me habla acerca de las flores amapolas, estas flores, si las pueden observar aquí, son flores de muerto, no son las flores típicas, bonitas, que no, entonces me llama a decirle a ustedes que se acerca mucho, mucha desgracia, no exactamente, bueno, todas las desgracias existen muertos, pero si estas flores que me representan aquí, si se ven bonitas, pero son flores de muerto, entonces viene a decirme aquí, y al lado me dice, este sí, que viene con todo esto, ellos pudieron haber hablado, supuestamente hablamos del estado, pero aquí vamos a ver qué es lo que va a pasar también con el corte de estas relaciones, que este corte se debió haber dado, es más, nunca debió tener los Estados Unidos ninguna relación, no se puede tener un país democrático como este, de la libertad, nunca debió de tener ninguna relación con los chinos, aquí voy al grano a decirles que los chinos, ellos tienen mucho poder en Latinoamérica, porque tienen mucho poder, porque como las cosas, el mercado chino es muy barato, ustedes lo saben, muy barato, el mercado chino controla, ¿verdad? Todo lo que es Sudamérica, México también, señores, México también, Brasil, o sea, todo el continente latinoamericano, y europeo también controla parte del europeo, y África también, por no decir también el Medio Oriente, lo controla, aquí me lo dice, lo controla China, China controla todo lo que es el mercado, que es un mercado barato, por cierto, ¿no? Que es un mercado barato, accesible, y al tener control del mercado, yo les dije anteriormente, en muchos videos les he dicho que los chinos se manejan así, dan crédito, ¿verdad? Si no les pagan, como decía Maduro, les queda debiendo, igual ellos tienen en Venezuela y otros países, por decir nada más un ejemplo, tienen territorio dentro de cada país, porque si no les pagan, hay contratos donde dicen, este territorio pasa a manos mía, o sea, pasa a manos de Chimpín, de la China. Eso nadie se los va a decir. Ahora les digo, aquí en los Estados Unidos, señores, hay que tener mucho cuidado, porque yo les voy a dar una sorpresa aquí, y se los voy a decir, y eso no se los ha dicho absolutamente nadie. Les voy a decir aquí que nada más y nada menos, gracias a Dios, gracias a Dios, aquí en los Estados Unidos, está una gran tecnología, y están los extraterrestres, ¿verdad? Los cuales hablaré después, pero no en este video. Gracias a Dios que estamos un poco protegidos por no solamente el armamento tecnológico que ha creado los Estados Unidos, que por medio también de los extraterrestres, sino que hay más, hay una cantidad, le acabo de decir hace poco que ya salieron los carros, estos voladores. Imagínense ustedes, y con pistas ya, esas pistas ya están aquí, ya van a empezar los taxis. ¿Saben qué se va a tardar de Manhattan al aeropuerto Jeff Kennedy? Cuatro minutos, cuatro minutos de Manhattan al aeropuerto Jeff Kennedy, que me queda a mí por aquí cerca, no tan cerquita de mi casa, veinte minutos, no, quince minutos me queda. Pues cuatro minutos, cosa que terrestremente en el tren, se tarda más de treinta y cinco, depende cuarenta, sino que una hora, el hacer, el venir de Manhattan, aquí mismo a Queens, al aeropuerto Jeff Kennedy, pues cuatro minutos se van a tardar los taxis, ¿verdad? ¿Cuánto taxis de eso? Cobrará aproximadamente 500 dólares, 500 dólares esos cuatro minutitos o más. Así, pues, les digo que lo, aquí, aquí van a venir a cruzar, bien, cruzando aquí, aquí a los Estados Unidos, vienen cruzando mucha, pero mucha gente, mucha gente, que no les voy a decir que son los inmigrantes, ya están cruzando, cruzando por debajo de mar, porque aquí me va a señalar el agua, están cruzando por debajo del mar, están cruzando armamento, o sea, armamento, no, como decir, eh, armas, eh, no les voy a decir aquí al arma nuclear, pero son armas que vienen por, abajo del agua por torpedos, por torpedos, por submarinos, ya vienen, estas armas cruzando por el mar, se están interceptando, se van a interceptar, una cosa es el espacio, que es muy fácil de interceptar, pero el mar es un poco, si hay control abajo del mar, pero les digo, pero la otra cosa que aquí se van a enfrentar, con una pared, pero no con una pared, con que haya bajó en el agua, no, 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 por la pared de americanos, del armeno, de otros, no, nada más y nada menos con las fuerzas tecnológicas súper increíbles que no se las podrían imaginar ustedes que hay bases abajo del agua de aquí de los estados unidos y de muchas partes del mundo que son extraterrestres no solamente hay bases en un área superior ya les dije no solamente hay base en montaña por allá en volcanes dentro de volcán no 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 abajo del agua verdad y por ahí mismo se viene algo algo por aquí por los estados unidos otra cosa les voy a decir aquí aquí nadie les ha dicho aquí hay una fuerza diabólica que le digo aparte del diabólico los diabólicos yo les dije en otro no les va a aplicar más somos nosotros mismos el diablo nosotros mismos lo hacemos que él aparezca nosotros tenemos la capacidad de ser diabólicos y ser ángeles tenemos la la dualidad el yin y el yang poseemos la luz y poseemos la oscuridad nosotros decidimos si prendemos esta llama esta llama divina de la claridad y de la luz y despertamos porque mucho en la mayoría del mundo está sumido dentro del lodo ya está acabado en las tinieblas pero aquí le digo aquí dice el día que dice aquí el día él dice aquí el diablo que aquí los chinos no porque la cantidad porque aquí hay una cantidad de hispanos de latinos de árabes todo pues aquí los chinos como yo le dije anteriormente no nada más tienen espías tienen edificios edificios exactamente en muchos áreas en los estados unidos pero hay una específicamente que fue descubierta en maja también eso no lo sabe nadie pero búsquenlo porque lo que yo digo es en maja tan nadie se los dijo pero se lo voy a decir yo en el área de canal street existía un edificio nada más y nada menos de inteligencia de inteligencia como decir la kgb o la cia inteligencia china como decir policías de la cia no policías de la calle normal no yo le digo inteligencia por hablarlo aquí aquí se dice inteligencia en los estados unidos son agentes agentes de la inteligencia china tienen aquí en los estados unidos dentro de los estados unidos se descubrió una y se desmanteló yo no lo dije se me pasó decirlo se desmanteló pero hay existen más más agencias señores miren como este país se dejó se dejó pero bueno gracias a dios aquí como les digo está una fuerza la fuerza que yo les digo de los extraterrestres créanme o no lo crean créanme lo que no lo crean verdad que no que va a evitar muchas cosas aquí están edificios como decir edificios de la policía de los departamentos de la policía pero no departamento de policía de la inteligencia china agentes chinos que trabajan directamente con chin ping con los chinos los cuales operaba en el área de mahatta en canal street dicen que la desmantelar una pero no es así desmantelaron ese edificio a estos personajes no los metieron preso los mandaron a su país de origen a china pero existe más agencias de estas aquí dentro de los estados unidos que el canal de televisión les va a decir eso a ustedes quien les va a decir eso a que no se los digo yo magico existen otras agencias de china clandestinamente dentro de los estados unidos y aquí los dejo saquen ustedes sus cuentas sus conclusiones yo no les puedo decir todo otra cosa prepárense con la comida en todas partes de este mundo no más no nada más que los estados unidos en méxico en colombia en brasil todos los que me vean argentina prepárense porque va a haber una escasez de comida y una vez se los dije va a haber sequías donde había mucha plantación las van con esto de de él esta guerra climática esta guerra tercera guerra mundial es guerra climática guerra de enfermedades guerra bacteriológica guerra de todo entonces muchos países se les va a secar la tierra se les va a volver infértil hoy día existen laboratorios donde ya están clonando así como clonan gente perros gatos y ratones y animales están clonando señores y están clonando hasta las plantas hasta las plantas la están clonando haciendo frutas vegetales y comida artificial que no es 100% orgánica aquí los dejo vendré con otros no me quiero alargar en estos vídeos porque creo que la gente queda un poco impactada se quede con el ojo cuadrado saquen conclusiones sean inteligentes y despierte despierte porque están bien sumidos bien dormidos oyero no nada más en china se hace comida artificial aquí en los estados unidos también están copiando todo porque copiando todo quiero decir clonando y haciendo sembradillos dentro de laboratorio ya que muchas comidas muchas comidas vegetales y frutos van a dejar de existir de aquí a les voy a poner de aquí a de 5 a decir de aquí a 5 o 6 años los máximos prepárense con arroz el arroz va a desaparecer y van a ser unas comidas súper caras en el futuro va a desaparecer muchos animales también básicos como las gallinas los chanchos este tipo de animalitos van a desaparecer hasta la carne el ganado vacuno señores se lo dice su amiga magicos como eso no se lo va a decir ningún canal de televisión en ningún país ni siquiera aquí mismo en los estados unidos se lo dice su amiga magicos mo aquí está el diablo pero qué es lo que pasa que no es un solo diablo son muchísimos diablos hay diablos chiquitos y hay diablos grandísimos señores y aquí los dejo muchas bendiciones los quieres amiga magicos mo escuchen bien a lo que yo digo y mira qué casualidad que yo tengo esta camisa del comunismo que hoy me dio por ponerme esto pero porque estamos ya en diciembre ya estamos en las en los holidays pero mira casualidad que pasan todas estas cosas hoy y casualidad que los satanes están distrayendo a todo el mundo por medio de los famosos premios los grammy si la música está haciendo es creada fue creada también para el control hipnotizar masas estos mismos diablos payasos de la música se inventan estos premios bailecitos y todo conmemorando al mal al dios de la maldad de la desunión de la guerra con bombos y platillos aquí los dejas amiga magicos seguiré con otro vídeo muy pronto y trataré de no hacer tantos no me pidan de de artistas yo misma no quiero saber ningún artista a estas alturas del partido con todo lo que está pasando hay uno que quiero hacer por ahí que lo voy a hacer ya pero eso porque es muy importante de hacerlo y dejar bien en claro que es acerca de de frida sofía y de el de la del de alejandra guzmán y del papá de frida sofía que va a pasar con este viejo que es un viejo depredador que ha hecho mucha maldad y ya está a punto de entiendes porque así terminan los malos no es que terminan así tienen que llegar a viejos verdad y ver ver ellos mismos como se carcome como se va como se van se van ellos poniendo chiquitos y feos como como desintegrándose no quiere decir que él va mañana pasado mañana ya se va no 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 la gente como esa poco a poco poco a poco va teniendo su desceso y aquí los dejo bendiciones te hablas amigas mágicos